Arca te invita a Filux, el Festival Internacional de las Luces. Presentamos la intervención que el hazlo bordos de Hungría hará la fachada de Bellas Artes y la Máquina de los Sueños, pieza ganadora del Premio Arca. Del 7 al 10 de mayo en la Ciudad de México, cuatro noches de proyecciones, intervención lumínica, esculturas de luz y obras digitales. Más información en arca-lab.com.